2018 como mejor programa de radio, Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Fin de espacio publicitario, en Conexión Abierta. Deja tu huella, un programa para disfrutar la diversidad de la vida, fomentando el encuentro amable en un clima de alegría, para que el vigor de la vida nos anime a caminar hacia nuestra meta. Seguros de que Deja tu huella es tan importante para vos como para nosotros. En Deja tu huella, somos todos protagonistas. Conducen el Obispo Manuel Acuña, Paula Mariel Martínez y Ariel Mancilla. Veas que lo he hecho hasta el día final. Porque la vida hay que alcanzarla, hay que entregar siempre la vida. Buenas, buenas noches para todos. Aquí estamos, otra noche más, otro jueves más, en este programa que hemos dado a llamar... Deja tu huella. Muy bien, acá, como ven, no estoy solo, estoy acá con... Le puedo decir ya a mi querida amiga y compañera, la doctora María Basile. Doctora, este aplauso para usted, gracias, bienvenida. Gracias, un placer, un placer y un aplauso para vos, Ariel. Bueno, muchas gracias. Y a Paula y al padre Manuel, que tratamos en lo posible siempre de querer tenerlo siempre acá con nosotros, pero a veces los compromisos, a veces se les complica más a ellos también, y no se puede hacer, hay cosas que no se pueden postergar, ¿no? Bueno. Eso es algo que lamentablemente es así. Se respetan los tiempos. Se respetan, exactamente. Y bueno, Dios sabe cuando pone los tiempos y las cosas, cómo las hace, por lo menos. Bueno, del otro lado del vidrio, por decirlo así, tenemos nuestro Harry Potter de la radio, Leonardo Arce, Leo, echa aplauso para vos, Leo. Leo siempre es un genio, acá tratando siempre, dando siempre esos aventones, como quien dice, siempre guiándonos por el buen camino. Bueno, Leo, así que nosotros sabemos que te queremos mucho, Leo. Así que bueno, eso sí, hay que empezar otro nuevo jueves, ya con el presidente nuevo. Ajá. Veremos si Dios quiere. A que le deseamos mucha suerte, el país necesita que nos vaya bien. Lo mejor, lo mejor para el presidente. Deseamos lo mejor. Tanto el saliente como el entrante, ¿no? Esperamos que, bueno, que sea algo mejor y bien para todos, para todos en general. Exactamente. Más allá de las banderías políticas y todo lo demás, ¿no? Que todo es bueno y es lindo, pero la democracia la hacemos entre todos. Yo creo que ahora nos vestimos de la camiseta argentina y listo. Después lo demás se verá en el momento que corresponda. Pero bueno, como eso, también otra cosita más que siempre decimos, y la gente que nos acompaña siempre ya sabe, pero para los nuevos que siempre se suman, que por suerte son más, tenemos que decir que es un programa para disfrutar de la diversidad de la vida, fomentando el encuentro amable en un clima de alegría, para que el vigor de la vida nos anime a caminar hacia nuestra meta. ¿Seguros de qué? Dejar tu huella es tan importante para vos como para todos nosotros. En Deja tu huella somos todos protagonistas. Bueno, esa es la idea, ser todo protagonista, ¿no? Ser protagonista de todo lo bueno, dejar lo positivo, ese granito de arena como se dice comúnmente, ¿no? Así que la idea es que todos pongamos eso positivo en realidad para salir siempre adelante, ¿no? Bueno, tenemos nuestro grupo de Facebook, Deja tu huella en la vida, el teléfono de aquí de la radio, que es 4300-9470, y el Twitter, arroba, obispo-manuel, donde ustedes nos pueden dejar todas las cosas que les guste, que vea que es lindo del programa, o cosas que quizás a ustedes se les ocurre de que pueden ser dialogadas, por decirlo así, entre comillas, en el programa, para poder hacer un lindo programa también de su interés. Es más participativo también, eso también es muy importante, ¿no? Bueno, esas cosas siempre se dan de a poquito, y bueno, ahí están las redes sociales como para poderse comunicar el que quiera hacerlo, ¿no? Bueno, también tenemos, como decimos siempre, el padre Manuel siempre está en el éter, aunque no lo tengamos acá presente, siempre está en el éter o está escuchando o no, siempre está haciendo algo, hace tres cosas a la vez, como quien dice a veces, ¿no? Y bueno, entonces, pero siempre nos deja esas reflexiones que son lindas, son cosas muy bonitas, inclusive para poder, valga la redundancia, para poder reflexionar y realmente cosas maravillosas. Así que le voy a pedir a Leo, por favor, cuando puedas, las reflexiones del padre Manuel. Proponerse algo en la vida, proponerse vivir mejor, es un ideal de todo el mundo, pareciera ser verdad, pero, ¿qué hay si te digo que mucha gente no quiere ser feliz? ¿Me creerías? Que no desean la felicidad por diversos motivos, sea por culpas pasadas, por remordimientos, por cargos de conciencia, y un sinnúmero de razones por las cuales un ser humano evade esa responsabilidad, la de ser feliz. Sí, porque ser feliz es una responsabilidad. Es verdad, mucha gente vive en situación de pobreza, pero no se confundan, no hablo de pobreza material o económica, porque hay gente en lugares que tiene todo al alcance de la mano, una ciudad grande, dinero, bares, espectáculos, obras sociales, trabajo, reconocimiento social, y agreguemos a la lista. Y sin embargo, son muy pobres de alma. Su espíritu puede que sea tal vez más pobre que el de aquel que vive en una montañita cultivando su parcela de tierra y ni siquiera tiene televisión. ¿Por qué? Porque para vivir en armonía hay que ser consecuente con lo que se dice y con lo que se hace. Si el ser humano se aleja de aquello que le es propio por naturaleza y busca vivir en un mundo artificial donde ni siquiera importa el interrogante, menos importará la respuesta. Porque para vivir en armonía hace falta reconocer nuestra propia naturaleza, luego mirarnos en el espejo del alma y reconocernos con nuestras fortalezas y debilidades para modificar estados interiores que merecen ser cambiados. Vivir en armonía significa establecer en el alma un sol y un cielo, un lugar firme como la tierra y un viento que nos refresque. Entonces comprenderemos al sol, a la tierra y al viento. Entonces comenzaremos a alinearnos con todo lo que nos rodea para ser uno con la vida y aún así seguir siendo uno. ¿Qué desafío? Qué interesante. ¿Y qué condición sería la que nos hace falta? La humildad. Porque hay que saber reconocer nuestra propia naturaleza y luego mirarnos en el espejo del alma y reconocernos con nuestras fortalezas y también con nuestras debilidades. porque recién allí se nos da la oportunidad de modificar nuestro interior y todo aquello que merece ser cambiado. No digas yo soy así porque tal vez al afirmarlo estás sufriendo por eso mismo. Mejor decí, puedo transformar lo mío. Puedo transformar mi vida. Puedo transformar mi mirada para ver dentro mío paisajes nuevos y entonces sí los voy a encontrar afuera. Vuelvo a repetirte. Vivir en armonía significa establecer en el alma un sol y un cielo un lugar firme como la tierra y un viento que nos refresque. Entonces comprenderemos al sol, a la tierra y al viento. Entonces comenzaremos a alinearnos con todo lo que nos rodea para ser uno con la vida y aún así seguir siendo uno. Qué buen trabajo nos espera. Definite hoy como un proyecto. No digas soy así. Mejor di estoy siendo. Que Dios te bendiga. Hermosa reflexión, ¿no? Ser uno con la vida. Eso es importante, la verdad. Qué lindo ser uno con la vida. Estar bien, digamos, con la naturaleza, con el amor. Estar bien con todo. ¿No se hace, doctora? Con las cosas simples. Y sobre todo, ser responsable. Es importante tomar en cuenta que uno es responsable de su felicidad. Eso es genial. La verdad que es maravilloso lo que acabas de decir, doctora. Uno es responsable de su felicidad. Responsable de su felicidad. Tal cual lo dijo el obispo. Me parece genial, sí, verdad. O sea, tenemos que trabajar todos los días muy activamente para ser responsables de nuestra propia felicidad. Y yo creo que siendo uno feliz puede hacer feliz a los demás. Sí. ¿No? Sí, porque la felicidad se expande como una onda expansiva vibracional que es contagiosa la felicidad. Como también es contagioso lo contrario, ¿no? Es verdad. Es verdad. Por eso, para ir un poquito cerrando, es hermoso lo que dice la doctora. Ser feliz y ser uno con la vida, como dice el padre. A ver si lo podemos lograr. ¿No me parece? Yo creo que sí. Y con el trabajo cotidiano y tomar conciencia de estar en eje, en armonía entre nosotros, la naturaleza y el otro, podemos lograr ser felices. Por eso, entonces, ahí ya tenemos un trabajo. ¿Sí? Les encargamos a todos ese trabajo, ser felices. Un proyecto de vida. Un proyecto de vida, exactamente. Ser uno con la vida. Ok. Un proyecto de vida. Un proyecto de vida. Un proyecto de vida. Espectáculos, chimentos, actualidad. Llegó el momento de mantenerse informado en la voz de Marisa Cropanice. Bueno, acá estamos tenemos Marisa Cropanice. Bienvenida, buenas noches, a Deja tu huella. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, Marisa. Hola, Marisa. ¿Quién habla? La doctora María Basile. Ay, la doctora. Hola. Los estaba escuchando por internet, pero me quedé en un momento, se me va, ¿no? Internet y no empezaste a hablar sobre el mensaje del padre y después no lo pude escuchar más por eso. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, Marisa. Muy bien. Bien, gracias a Dios. ¿Y vos cómo estás? Bien, bien. Todo bien, por suerte. Acá para dar un par de noticias, no sé por dónde empezar, hombre. Ah, no sé. Ya ahí, no sé. Por el principio diría uno. Bueno, bueno. Con nuevos aires, ¿no es cierto? Exactamente. Este último 10 de diciembre asumió, salió un presidente y asumió otro. Señor Alberto Ángel Fernández Morales, iba a decir. No, no, no. Ya le cambiaste el apellido. ¿Sabés por qué? Porque estoy hablando y al mismo tiempo estoy leyendo otras cosas. Entonces estoy haciendo mi... Así que, bueno, desde el 10 de diciembre asumió el señor, el doctor Alberto Fernández y la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Así que, bueno, ¿qué pueden contar un poco de esta asunción del otro día? ¿De cómo fue? Si les gustó, no les gustó. No voy a hablar de cada persona en particular, sino en general. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó que le hayan entregado el bastón y todo desde Macri a Fernández en el Congreso? Sí, me parece que corresponde. Como algo democrático, corresponde, más allá del símbolo político que sea cada uno, corresponde que uno, que el presidente, tanto el saliente como el entrante, reciban el bastón de mando y la banda presidencial. Eso tiene que ser así. Sí, sí, pero en este caso fue en el Congreso. En otros momentos se hizo en otros lugares. Pero bueno, pero les gustó ese amontonamiento, la gente, no se entendía nada. A mí, a entender, me pareció como que había poco espacio para que los mandatarios, o sea, Cristina, Alberto, Macri, que se fue, y Michetti, pudieran estar cómodos, me parece, en el recinto. Había mucha gente. Me pareció ese tema, ¿no? Puede ser que ya quedó un poco chico. Quedó chico, quedó chico. Así que bueno, contenta por un lado, triste por el otro, porque yo, bueno, cada uno en su partido, pero bueno, tiene nuevos aires, nuevos vientos, y esperemos que todo sea para bien para el presidente que tenemos en la actualidad y la vicepresidenta que la acompaña, que hagan las cosas justas como tiene que ser, ¿no es cierto? Me parece genial, que es lo que la gente realmente le está pidiendo. La gente realmente le está pidiendo. Ojalá que Dios los bendiga para que puedan hacer y elaborar cuatro años que podamos cambiar este gobierno. Pero por el otro lado, lo que yo quiero comentar en esto, y esto es personal, quizás es subjetivo yo como periodista. A ver. A ver, vos también, doctora, ¿a usted qué le parece también? A ver. Con respecto a Michetti, no sé si observaron el problema, bueno, no estoy hablando de ningún partido en general, en ningún partido, no estoy hablando ni de Cristina, ni de Alberto, ni de Macri, La pobre Michetti, no la saludaba nadie en el momento de ingresar al Congreso, no sé si notaron eso, si lo vieron. No, te soy sincero. Yo personalmente no lo he visto porque estaba haciendo otras cosas, pero igual, yo creo que si es así, como vos me lo decís, creo que falta respeto total, por un lado, porque es una mandataria también, es una vicepresidenta, saliente, pero vicepresidenta. O sea, hubo un muy buen acto de parte del presidente, hubo muy buena forma, también Cristina, en su momento habló con ella, le dio la mano, en algunos otros lugares, hablan de que, bueno, de que no es así, pero bueno, lo que yo voy es que, al momento que ingresa el presidente y el vicepresidente a saludar a todos los muñequitos que estaban ahí, se ve en los videos que Michetti, desde su silla de ruedas, porque lamentablemente, pobre tiene ese problema, extendía su mano hasta esta gente, pero esta gente, con el fervor, me imagino que los que están ahí quieren saludar al nuevo presidente, no la vieron, o se hicieron, o miraban para la derecha, por la izquierda, o no la vieron, yo quiero pensar eso, y ella extendía la mano y nadie la saludó, y eso para mí fue bastante fuerte, a mí me chocó, me chocó al margen del partido que corresponda, no sé si no se dieron cuenta, si vuelvo a repetir eso, y la verdad que eso es para llamar la atención también, como se llama la atención de los pobres, de la gente discapacitada en sí, en general, aquellos que toman los colectivos, aquellos que quieren viajar en subte, aquellos que quieren ir a un negocio, aquellos que quieren viajar en avión, o sea, a veces no nos damos cuenta y nos llevamos por delante el mundo, a eso me refiero el mensaje, que debemos de mirar no solamente hacia arriba, sino hacia abajo, hacia el costado, no sé si también eso va en parte de esto, no sé si me equivoco, no, ¿no? No, no, puede ser lo que tenga, puede ser que tenga razón, quizás, como decís, quizás no se hayan dado cuenta por el mismo fervor del momento, y si realmente se dieron cuenta, una disculpa no vendría mal, eso sería fantástico, realmente quedarían bien como personas, realmente sería fantástico eso. Muy poco se ha notificado este tema, siempre se habló de la mirada de Cristina hacia Macri, de Macri hacia Cristina, esas cosas, pero bueno, seguimos, 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 tenemos un expresidente en la Argentina, saben quién vino, ¿no? No, decime, contame un poquito. Ñu, 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 era un comentario que se hacía bajo escritorio, como le decimos los periodistas, pero era seguro. algo había escuchado ahora que me lo decís, pero no estaba seguro de quién era. Sí, sí, exactamente, Evo Morales llegó a la Argentina y se quedó acá como refugiado, así que, bueno, empezamos por una parte, por otra parte, tenemos también la inflación de este cuatrimestre, de este cuatrimestre, perdón, de este, de noviembre, que llegó a 4,3%, así que, bueno, estamos ahí, ¿no? Doctora, hábleme un poco, que no la escucho. No, no, yo te estoy escuchando atentamente. Yo, viste, siempre relaciono que las cosas son por algo, yo creo que, sin entrar con demasiados detalles en política, la vicepresidente saliente, tampoco tuvo una acción demasiado proactiva y favorable para nuestro país. Entonces, más allá de que, por supuesto, uno respeta el tema de la discapacidad y de acompañarla y todo lo demás, yo creo que no pasaba por eso, sino por ahí, su actitud, su representatividad, fue muy opaca durante todo el gobierno de Macri. Y, bueno, entonces, creo que recibió un poco lo que ella dio. O sea, con el pueblo fue nada generosa, su participación fue francamente gris, y, bueno, y entonces, no llegó a brillar, pero uno para brillar, no pasa por brillar desde la posibilidad física, sino desde la actitud proactiva frente a la vida y frente al cargo importante que yo ocupo, que realmente se deslució, no se ve una persona muy, muy participativa en función de su pueblo. Sí. Entonces, yo no justifico para nada no haberla acompañado, pero yo creo que era un poco consecuencia de su misma accionar, ¿no? De su misma actitud frente a todos los compañeros políticos. Y después, bueno, con respecto a Evo Morales, estoy muy feliz de que esté en nuestro país. Yo creo que merece un lugar. Él tuvo un golpe de Estado terrible. Sí. Y que, bueno, que necesita ir acá. Este es un país que puede ser generoso y abrir las puertas al mundo. Y, de una vez por todas, es un muy buen ejemplo de evitar todo lo que tiene que ver con la discriminación, con todo lo que es autoritario y neoliberal. Entonces, desde este punto de vista, me parece una excelente obra que Evo Morales pueda estar aquí y que se pueda pensar en su conjunto. Muy bien, muy bien. Pero es una opinión nada más, ¿no? Yo no soy política. Es tu opinión y es respetable. No, no, es tu opinión y es respetable, por eso yo pregunto. Porque como yo estoy a través de una línea telefónica, a mí me gusta escucharlo, porque si no estoy hablando sola y a veces uno como periodista puede informar, puede comentar, pero a veces soy objetiva y a veces soy subjetiva. Yo lo que hablaba al margen de, yo digo, hablo de la discapacidad, me pareció como que fue al margen de todos los pensamientos políticos, de quién pertenece a quién pertenece, que no sé, la gente no se da cuenta que había una persona discapacitada, a eso me refiero. No, no, y tenés razón. A eso me refiero, no me importa el partido político, cada uno es respetable. No, totalmente, pero yo pienso que si ella hubiese tenido un accionar más brillante, durante el tiempo que tuvo la oportunidad de ocupar el cargo que ocupó, yo creo que lo hubieran visto y saludado y aplaudido como a cualquier otro líder que se haya ocupado realmente por el pueblo. Aunque a veces el pueblo no ve exactamente cuál es el líder que se ocupa correctamente, pero yo creo que un poco tuvo que ver con eso. Y sí coincido contigo totalmente que a veces se vive tan apurado que por ahí una persona discapacitada se la atropella en lugar de darle el lugar. Claro, a eso me referís. Sí, yo te entendí eso, pero también me quedaba yo, me quedaba ahí como latente, digo, bueno, pero qué hizo esta señora para que tenga ganas de saludarla. pero totalmente respetable las ideas de cada uno, la opinión de cada uno se respeta, por eso estamos en democracia, si no lo estamos. Bueno, siguiendo, la inflación de noviembre, bueno, llegó casi al 4,5%, ya sabemos cómo están todos los precios, sabemos cómo se fue un gobierno y cómo está este, pero bueno, este está con algunas cosas que asumieron muchas personas, gente conocida, por ejemplo, bueno, también asumió Kicillof, se fue, ay, perdón, se fue viral, y bueno, y el país vamos a esperar con nuevos aires, como dije al principio, cuando empezamos, cuando empecé a hablar sobre esta crónica así en general, que uno empieza a hablar, dando un poco de respiro a que podamos, cómo, mejor dicho, cómo vendrán estas navidades, porque los precios no son nada accesibles, este, Ariel, vos María, todos, estamos, toda la gente, estamos viendo, y una de las partes que esto también toca con vos, es el tema de la salud mental, en la época que ponen los nervios de punta, en la época de la Navidad, no estoy hablando solamente de los precios, sino de todo, qué hago, dónde voy, cómo voy, en esta parte te quería preguntar, afecta un montón, ¿no es cierto? Sí, de esto justamente íbamos a hablar hoy, luego de escucharte, vamos a hablar, ¿qué pasa en las preguntas? ¿Sabés qué podemos hablar? Vos vas a hablar de la salud mental, y yo voy a hablar del precio, ¿cómo ponemos? Eso está en vos, eso es tu parte, yo no tengo nada que ver, yo estoy hablando en forma general, de leer el pensamiento, María, sí, de leer el pensamiento, sos vidente, sos vidente, ahora tiro cartas y soy vidente, Marisa Croparince, dale Marisa, listo, ya tenés otro trabajo más, el padre, Manu me mata, bueno, lo que yo hablo desde el punto de vista, ¿qué llevamos a la mesa? ¿Qué podemos poner? La car, mi teléfono, olvidemos, no, no sé, yo un arrocito, no sé, porque la verdad los pesos están, sin atún, por las nubes, se pasaron las nubes y se fueron al universo, a la nube, en la estratosfera, como decía uno, por Dios mi amor, ¿qué hacemos? Bueno, así que, ¿y qué tenés para la, qué hay en la ciudad de Buenos Aires, para el fin de semana? En la ciudad, bueno, esto les va a gustar mucho, pero antes de decir esto, me quiero comentar como pregunta, que se acaba, viste que hoy es el 12-12, el día de los hinchas de Boca, felicitaciones para todos los hinchas de Boca. Ah, con razón andaban todos con los hinchas de Boca. Pero hubo lío hoy con los, Ah, ni idea yo. Sí, sí hubo un montón de problemas, una lástima empezar así. Bueno, como siempre, pero lo que quiero comentar, es que volvió a brillar, o a iluminarse, el Ministerio de Salud Social, de Acción Social, ¿con quién? Con la señora Evita. Eva Perón, sí. Eva Perón. O sea, que del lado norte y sur, se ve la imagen, porque la última vez que se enseñó, si no me equivoco, fue cuando ganó, casi todas las elecciones, la última vez que se votó, que no me acuerdo, en octubre. así que bueno, si ustedes ven en la televisión, van a ver nuevamente, la cara de Evita. Ah, también está bueno. Es una importante, linda. Bueno, para este fin de semana, tenemos de todo, de todo. Te cuento, les cuento a los dos. Va a haber, este fin de semana, desde el 12 al 18 de diciembre, unas actividades divinas, en el planetario, donde se recibe a toda la familia, y hay un boomerang de cosas para hacer. El viernes 14, y el 15, y el 10, perdón, el mañana, el 13, 14 y 15, y el 16, es mi cumpleaños, eh. Ojo por ahí, Agenda, por favor, mi amor. Agéndalo. Va a haber un montón de actividades, para que pueda ir la familia, y una de las actividades que va a haber, es un homenaje a Gustavo Cerati, y Soda Estéreo. Ah, qué bueno. Así que bueno, eso es algo muy, muy lindo. Y otra cosa de las actividades, que va a haber, es que el fin de semana, son los museos de la ciudad, abren los, perdón, este fin de semana, a partir de ese fin de semana, y todo el verano, abren los museos de la ciudad, abren los talleres de verano, que son libres y gratuitos, los talleres, y va a haber de todo, en los distintos museos de la ciudad de Buenos Aires. Y esto me gustaría que sí lo agenden, porque va a haber este fin de semana, un concierto, el Colón en la Usina del Arte, la orquesta estable, el Teatro Colón, brindará un concierto, en el Centro Cultural de La Boca, bajo la dirección musical de César Iván, que tiene que ver con el Teatro Colón. La entrada es libre y gratuita. También tenemos otro espectáculo libre, que es la banda sinfónica de la ciudad, que presenta el concierto especial dedicado a Queen. Y tengo un montón de cosas, pero eso lo podemos ver, para no robar el tiempo a las demás personas que tiene, acá la doctora, que va a brillar hoy hablando de esto, tiene que ver con, lo podemos ver en disfrutemosbuenosaires.gov.ar. Bueno, te agradezco mucho, Marisa, por el tema del tiempo. Y lo que sí te voy a decir, ¿será justicia? Y qué sé yo, si será justicia, sí, será justicia, el doctor Fernando Jorge Giorfida, te brinda, y te evacúa todas las dudas en los fueros civil, en los fueros federal y comercial, y laboral, perdón, todo lo que quieras, siempre y cuando, podés llamarlo, de lunes a viernes, de 15 a 18, nombrando, ¿qué programa, Ariel? Deja tu huella. Por supuesto, usted llama y dice que escuchó, el mensaje en la radio del programa Dejar tu huella, conducido por el padre Manuel Acuña, y podés llamarlo al 4374-4649, o 4371-8454. ¿Y a vos dónde te encontramos? A mí me encuentro en la calle, en la esquina, en todos lados, yo soy Marisa Kropanice, periodista, productora de televisión y radio, y hablo como un loro, soy terrible. La verdad que nos encanta siempre, que cada vez, nos das esa bocanada de alegría, que siempre nos da, cada vez que hablamos con vos, Marisa. Ustedes también, ustedes también, así que bueno, muchísimas gracias, un beso grande al padre, un beso grande a ustedes, que están ahí en el piso, y a todos. Bueno, igualmente para vos, para toda tu familia, y bueno, te mando un aplauso para vos, y muchísimas gracias, por estar con nosotros. Muchísimas gracias, nos vemos. Hasta luego. Gracias. 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 Spotify, en todas las redes, y en Instagram. Perfecto, el que quiere escuchar buena música, ahí puede encontrarlo. Exacto. Bueno, la doctora, acá está un poquito, ya nos había adelantado, nuestra querida amiga Marisa, sobre, va a hablar sobre las fiestas, cómo prepararnos para las fiestas. Voy a hablar sobre las fiestas, pero antes voy a felicitar al obispo Manuel Acuña, porque hoy hemos recibido todo el equipo del capítulo de psiquiatría integrativa y ecológica, un diploma de la Federación Mundial de Salud Mental, en la cual está integrado nuestro obispo, así que lo tenemos con nosotros. Un aplauso grande. Así que la verdad es que sí es un reconocimiento muy importante. Una sorpresa, porque no lo sabía. Una sorpresa que el obispo pueda formar parte de la Federación Mundial de Salud Mental. Es maravilloso. Así que estamos trabajando juntos. Es maravilloso, la verdad que me encantó eso. Exacto, y ahora sí vamos a pasar en qué hacemos con la fiesta. Todos se preguntan qué hacemos con la fiesta. Entonces yo me había organizado, quizás le pueda servir de machete a la gente, cuando llegan las fiestas, preguntarnos, a ver, ¿con quién la queremos pasar? Apá. ¿Cómo la vamos a pasar? Apá. ¿Y dónde lo vamos a pasar? Apá. ¿Y cuáles son las respuestas? ¿Con quién? Con quien nosotros nos sintamos cómodos, con quienes nos respetan. A veces pasa que en las fiestas la gente pretende, la mayoría pretende reunirse en forma compulsiva con toda la familia, con quienes se llevaban bien y se llevaban mal. Si durante todo el año se llevaron mal, ¿por qué se van a llevar bien el 24? Porque es Navidad. Me parece que no es sincero. Mi papá decía una cosa muy fácil. Mi viejo siempre me decía, hasta el día de hoy yo comparto eso. Mi viejo me decía, las fiestas sirven solo para tres cosas, me decía. Bueno, no me lo decía de esta manera, pero me decía comer, tomar y pelearse. Bueno. Eso es lo que decía mi viejo. Para esas tres cosas sirven. Entre comillas. Tenía que ver con la experiencia que él había vivido. Pero podemos cambiar esto. ¿Cómo lo podemos cambiar? Bueno, es un día más en realidad de la vida de uno. No lo hagamos una fecha tan comercial, donde hay que gastar compulsivamente lo que no tenemos y endeudarnos para pasar la fiesta. Obligarse a estar con quien uno nunca tuvo sintonía. No sé si lo habrá vivido eso mi viejo, pero mi viejo se llevaba bien con la familia en general. Pero veía las cosas que veía siempre. Pero veía, no importa. Él se podría llevar bien. Se veía en forma general en todos lados. Claro, pero es histórico. Es una cosa de siempre. Es histórico que se quieran reunir en forma compulsiva quienes no tienen afinidad. Es verdad. Entonces, a veces, es importante estar bien con quien nos respetan. Y también tenemos que considerar que algunas personas perdieron familiares o no están con sus hijos o se acaban de separar o hubo un conflicto importante o hubo un accidente importante y no hay ese espíritu navideño, entre comillas, que no es tan real, que no todo el mundo tiene ganas de estar contento y compulsivamente contento. Entonces, hay que respetar ese estado de ánimo. Entonces, tomarlo como que es un día más en donde trasciende la vida, como tantos otros días. Y si uno está contento, comparte si lo desea y puede. Y si no, también no pasó nada si uno ese día tuvo que quedarse solo en su casa porque a lo mejor, bueno, no tuvo su pareja presente, no estuvieron sus padres, sus hijos están lejos por alguna razón. Las amistades a lo mejor tienen sus reuniones con sus respectivas familias y a lo mejor uno ese día caer como alguien nuevo dentro de otro grupo familiar tampoco se termina de sentir. Entonces, no exigirse, no presionarse. O también haber perdido un ser querido. Haber perdido un ser querido. Entonces, no exigirse, estar en forma compulsiva, aglutinados, como digo yo, con tal de no estar solos a mucharse. No, no. Es sano a veces estar solo y pasar una navidad solo. Cuando toco estar solo, vivirlo con dignidad. Uno se compra la comidita que le gustó, se compra la bebida que le gustó, escucha la música que le gustó y lo pasa en paz, en completo estado de armonía. No exigirse a estar a la fuerza con alguien. Esto no quita que a lo mejor si uno sabe que una amistad o alguien va a pasarlo solo y realmente está padeciendo y le gustaría estar acompañado, que uno lo invite. Que uno tenga la actitud solidaria de invitar a aquel que a lo mejor por diversas circunstancias no se encuentra acompañado o está pasando un momento difícil o crítico en donde esta compañía le haría bien. Pero sin presionarlo. Exactamente, sin presionarlo. Sin presionarlo. Si el otro desea estar solo, respetarlo. No esta cosa... ¿Cómo lo vas a pasar? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si la vida... A veces hay momentos en donde toca, como comenté recién, por distintas circunstancias, estar solo. ¿Por qué tener que estar acompañado en forma compulsiva? No. Aceptar la armonía de cada uno. Lo que cada uno pudo construir, lo que cada uno tiene, lo que a cada uno le tocó. El obispo hablaba muy inteligentemente de la responsabilidad de ser feliz. Pero, ¿cuál es la responsabilidad de ser feliz? ¿Qué es ser feliz? Buena pregunta. ¿Qué es ser feliz? Estar todo el tiempo, pum, para arriba, hiperactivo, para después caerse de golpe. Y estamparse contra antes porque estaba tan hiperactivo que al final, bueno, no pudo más con sus energías y tuvo un accidente, tuvo una distracción, en donde agotó sus energías y se deprimió. No es importante estar siempre, siempre para arriba. O sea, en la vida, la vida en realidad, cuando estamos vivos, felizmente tiene oscilaciones, es ondulante, tiene altibajos y eso es estar vivos. Estar vivos nunca es siempre para arriba ni tampoco es siempre la armonía estable. Cuando la armonía es totalmente estable, que es una línea recta, estamos muertos. Ah, sí, es complicado. Es complicado. Es otra etapa. Entonces, estar vivos tiene que ver con esta oscilación. La otra pregunta es, ¿cómo lo vamos a pasar? Ay, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a pasar? La respuesta es en paz. En paz con nosotros mismos, en paz con quien compartimos, sin pedir grandes cosas, sin exigirse más de lo que cada uno puede dar. Si dos personas no se hablaban, no se exigen que estén juntas, como dije antes. Es estar en paz en qué lugar donde estemos cómodos. No es bueno, voy a la casa de mi suegra, la odio, no la soporto, pero voy allá y voy a comer ese Vittelton asqueroso que prepara. No, no, no es así. Quedate en tu casa y disfruta en paz. O sea, seamos sinceros. Estar en armonía es estar en eje entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que actuamos. También en Navidad, o sea, las fiestas no es la excepción. Eso es cierto. Entonces, si nosotros estamos en armonía y somos congruentes, a veces es mejor pasarlo solos o pasarlo con nuestros hijos o con amistades o pintar un cuadro. ¿Alguna vez he pintado cuadros en Navidad? Porque ha tocado que circunstancias de la vida llevan a que no era el momento de estar todos aglutinados, festejando, brindando en forma compulsiva. Ahora, si la familia está bien, hay armonía, no hay nada más hermoso que compartir con ellos. Si esta familia de sangre no es la que está en armonía y hay una familia que está armada por las redes de amistades que construimos, es hermoso compartir con ellos. Pero si por alguna circunstancia no hay ni una ni otra o uno no tiene deseos porque no es el momento de armonía en donde uno tenga ganas de compartir, es hermoso también poder brindar con uno mismo y decir, hoy me encuentro a mí mismo y lo tomo como un retiro espiritual. me encontré a mi persona, voy a revisar dentro de mi alma qué cosas deseo para mí hoy en este momento, qué es lo que a mí hoy me va a hacer sentir en paz o feliz. Y algunas veces va a pasar porque sería mentiroso decir que todos aquellos que la van a pasar solos siempre van a estar felices, tampoco siempre van a estar felices los que la van a pasar con compañía. A ver. La soledad no es mala siempre y cuando se dé en la justa medida. Es constructiva la soledad porque nos ayuda a reflexionar y a crecer. ¿Qué es lo que no es constructivo si todo el tiempo estamos nosotros pensando negativamente y victimizándonos? Pobrecito yo que estoy solo o sola, pobrecito yo que no me llama, pobrecito... No, tener una actitud proactiva. Si yo quiero que me llamen debo llamar yo. Si yo quiero estar comunicado debo manifestarlo. Si yo tuve un problema con alguien y quiero resolverlo debo manifestarlo y resolverlo. Pero no esperar a la Navidad. Tengo todo el año para hacerlo y debo hacerlo porque es mi deseo porque quiero estar bien con el otro. Entonces, ¿cómo la paso? Y trato de pasarla bien solo, acompañado con nuestros hijos, con nuestras amistades, con nosotros mismos, pero en paz. Entonces, no tenemos que permitir que todas estas campañas mentirosas y comerciales de consumo, 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 sobre todo ahora en donde hay tan pocas posibilidades económicas para engancharse. Tenemos que hacer 800.000 regalos y no nos alcanza para comprar la sidra. Entonces, no hagan los 800.000 regalos, simplemente limítense a llamar y decir quería saber cómo estabas. Traten de usar más la voz. Mandamos 20.000 mensajes bonitos con flores, arbolitos, hablemos, contactémonos, la voz es importante, el encuentro es importante cuando lo deseamos noblemente y en armonía. Eso es fantástico realmente. En el próximo programa vamos a hablar de cómo nos alimentamos porque también esperan las fiestas y parece que se acabó el mundo y que hay que comer todo. La última cena. La última cena. No, no es la última cena, es un día más. Y realmente el brindis del 24 y bueno, ¿cómo se pasa el 24? Bueno, respetando como dije antes lo que cada uno puede pero ese famoso brindis del 24 son 10 minutos. Empieza a las 12 y termina a 12 y 10. Entonces, por esos 10 minutos no podemos complicar la existencia de toda una familia obligándose a estar todos juntos cuando no es lo que se siente. Claro, uno dice termina a 12 y 10, algunos son 12 y 20, una, dos de la mañana siguen brindando. No, se puede brindar hasta las 6 de la mañana. El punto está no obligarse a estar donde uno no decide estar. Exactamente. Si uno quiere amanecer al otro día todos juntos, durmiendo todos juntos, divirtiéndose y levantándose al otro día a las 11 y mezclar la Navidad, fantástico, siempre que se sientan felices y que se estén divirtiendo auténticamente. lo que no tiene que pasar más es que estas fiestas presionen a estados de ánimo que son depresivos porque llegan las fiestas y empiezan. Bueno, hago el balance, con fulano no estuve bien, con me engano pasó tal cosa, el dinero no me alcanzó, no cumplí los objetivos. No, no, no. No. A ver, ¿qué objetivos sí pude cumplir? ¿Qué me falta cumplir y qué quiero realizar? ¿Bajar el umbral de ansiedad? ¿No tengo que gastar compulsivamente? ¿No tengo que comer compulsivamente? ¿Puedo sentirme bien? ¿Puedo necesitar? ¿Preguntarme realmente necesito comprar 10 productos? No. Si con uno me alcanzo, compro uno. Si lo puedo elaborar, yo lo elaboro yo. ¿Por qué tengo que correr? No es un día más para correr porque lo que suele ocurrir, como bien dijo nuestra amiga Marisa, cuando llegan las Navidades nosotros tenemos el máximo índice de consultas de alto riesgo. Empiezan las depresiones graves, es cuando tenemos más intentos de suicidio, es cuando aumentan más los ataques de pánico, aumentan las fobias, aumentan las adicciones, aumenta el alcoholismo, aumenta el consumo. ¿Por qué? Porque hay mucha presión en él, hay mucha presión social. Ni que hablar de muchísima soledad. Pero no, estoy hablando de la soledad constructiva que tiene que ver con me encuentro a mí misma y trato de disfrutar este momento con lo que puedo, con humildad como puedo. Si no hablo de la soledad desde el alma, del vacío existencial, de sentir que nada vale la pena. Es bravo eso. Es bravo realmente porque uno dice, bueno, como yo dije anteriormente, la soledad es buena simplificándose en la justa medida, ¿no? Ponerse en contacto en la presencia de Dios, que realmente es eso, lo que es la Navidad, la Natividad, el nacimiento de Jesús, lamentablemente se recuerda muy poco, pero más se dan, por decirlo de alguna manera, hay muchas más posibilidades o muchos más se están pensando, por decirlo de alguna manera, en cómo llenar la heladera para poder pasar bien el 24, es una forma de decirlo, viéndolo que realmente lo que vale es estar uno mismo en presencia de Dios o en armonía con él, en este caso. En presencia de Dios o en armonía de Dios y el que no cree en Dios que es ateo también puede lograr armonía y ser generoso con el otro, o sea, todos los días tenemos que ser generoso con el otro, pero es una muy buena excusa decir, bueno, llegan a Navidad, se me va a estar triste mirándome el ombligo y diciendo lo mal que me fue, decir, no, 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 yo puedo ayudar a este otro que está acá y cada vez que voy a dar un poco de amor al otro o un alimento al otro estoy ayudando a que el otro pueda ser un poco feliz, un poco más feliz ese día. En esa gratitud que tiene el otro se transforma en una onda expansiva, vibracional, positiva que hace que yo también me sienta bien. Eso es fantástico. Entonces el dar, ida y vuelta es encontrarme a mí mismo para encontrarme también con un otro. Esto es lo que me hace ser a mí responsablemente feliz. No llenar la heladera, sino llenar el alma, llenar el corazón y ser solidario con el otro. Eso es lindo, no llenar la heladera, sino el alma. Llenar el corazón. Y el corazón. Bueno, hay que entender también, como yo digo, a veces que ellos los chicos chiquitos quizás no entienden esto, pero bueno, un pequeño regalo para ellos siempre es bueno, ¿no? Siempre le esperan a Papá Noel y como yo digo yo, parece el muñeco gallardo con un seguido de kilos y con el vestido de River y con una barba, así digo yo. Pero el tema es, hablando en serio, el tema es que los chicos puedan vivirlo también de esa manera y puedan tener esa magia de la Navidad. Eso también incluye. Es lindo que los chicos puedan tener la magia de la Navidad, pero con los pies en la tierra también. ¿Qué quiere decir? Que bueno, dentro de las posibilidades que los papás pueden, ¿no? Exacto. Porque no es el momento de decir, bueno, tenemos que gastar 20 mil pesos en un celular para un niño de 8 años. La verdad es que no. Podemos enseñarle al niño a agradecer pequeñas cosas. De golpe, si uno al chico le enseña a leer un libro y lo conecta con el libro, lo va a conectar con otra calidad de vida, con otra espiritualidad. Y es un regalo mucho más económico, mucho más accesible para el bolsillo de todos. Entonces, también podemos enseñarle a nuestros hijos a valorar el gesto, a las cosas simples. Ahora, si desde que nace nosotros no lo educamos porque nosotros no nos contentamos con las cosas simples, no esperen que los chicos se agradezcan las cosas simples. Qué lindo eso. Qué bueno eso, realmente. O sea, para ir cerrando, doctora, lo ideal es, entonces, pasar una fiesta en paz y con la gente que realmente quiera uno estar. con simpleza y si ese día no está la gente y no importa, es un día más, pasarlo igual en paz con uno mismo. Eso es estar en completo estado de armonía, congruente entre lo que pienso y lo que siento y lo que actúa. Ese día y todos los días del año. Perfecto, doctora, realmente algo maravilloso lo que ha dicho. Así que, bueno, lamentablemente esperemos que puedan pasar unas hermosas fiestas, pero ya la semana que viene vamos a hablar sobre la comida, ¿puede ser? La próxima vamos a hablar de fiestas y comida, de cómo hacer para no engordar esos días, porque a veces se engordan el fin de año, todo lo que perdieron durante el año, lo engordan en Navidad y Año Nuevo. Así que ahí vamos a hablar un poquito de alimentación. Va a estar bravo entonces. Bueno, entonces quedamos así ya para el jueves que viene. Perfecto. En eso, perfecto. Bueno, acá tengo un libro que se llama El último perfume, Historia de Desamor. ¿No es así, doctora? ¿De quién es? Es mío. ¿Dónde lo podemos conseguir? Puedes llamar al 1532-27-5090 o por mail en docdoc.m de maria basile arroba gmail.com Me parece perfecto. Entonces ahí comuníquense para conseguir el libro. Quedan pocos, ¿no, doctora? Quedan poquitos libros, pero es un lindo regalo de Navidad. Me parece perfecto. ¿Cuándo es regalo de Navidad? O para todo el año. Me parece perfecto, sin ningún problema. Bueno, ahora le voy a pedir entonces a... Gracias, doctora. Así que le voy a pedir a Leo, por favor, para que nos dé la cortina de los mensajes de luz. Ok. Llegó el momento de escuchar los mensajes de luz con Eduardo Mercer Alcina en Deja Tu Huella. Hoy volvemos a tratar el tema de las marcas de fuego y de las cohi, las costumbres ocultas heredadas de la infancia, de lo importante que es conocer su existencia, detectar su presencia en nuestra idiosincrasia, nuestra conducta, nuestra forma de ser y de hacer. Por eso es que reitero este tema una y otra vez. Pongo como ejemplo mi vida, mi experiencia. A mí me crió una persona depresiva medicada desde que nací hasta los nueve años. A partir de esa edad mejoró. Pero lo importante es quién te cría desde que uno nace hasta los tres años. En esa etapa según el factor animalismo se imprimen las marcas de fuego. Aquellas esos circuitos neuronales casi indelebles asociados a conductas que luego nos acompañarán al resto de la vida. Y según las neurociencias entre los seis y los tres años se forma la idiosincrasia de la persona. Una depresiva medicada en mi caso que venía de una familia con sus propias COI con su propia historia ya que su hermana también estuvo internada en una clínica psiquiátrica por depresión y hasta sufrió electroshock. Entonces esta crianza ¿cómo me afectó? ¿en qué? En que cualquier circunstancia que suceda sea real sea que sospecho que sucede o me parece que sucede sea que le imagino o evoco hace que yo tienda a la depresión de manera automática e instantánea. Si me parece que alguien no me presta suficiente atención me deprimo. Si llueve y después sale el sol me deprimo. Si me siento cansado porque no dormí bien y comienzo a sospechar que estoy deprimido pues bien me deprimo. Parafraseando a la propaganda de Sidra siempre hay un motivo real hoy real para deprimirme. Tengo esa tendencia pero la manejo la gestiono gestiono las emociones y cómo lo hago porque tengo conocimiento principalmente y ese conocimiento me permitió trascender a la emoción es decir no prestarle atención quitarle dramatismo porque sé de dónde proviene. Sé que están grabadas en mi cerebro animal que por su naturaleza animal nos juega en contra y miren qué paradójico según las neurociencias esta idiosincrasia queda grabada en la corteza prefrontal del cerebro pero se supone que la corteza prefrontal es la parte pensante del cerebro la sede de la mente la que nos diferencia de los demás animales miren hasta qué punto nuestro cerebro animal nos juega en contra que aún la corteza prefrontal sede de la mente presenta características animales como lo son las marcas de fuego que como acabo de decir si no son las correctas nos juegan en contra les recomiendo fervientemente que vean la película Una Mente Brillante un hombre que no sólo escucha voces dentro y fuera de su cabeza un hombre que ve personas con las que discute no alcanza a discernir si son reales o no en el principio se desespera pero luego a través del conocimiento y del entrenamiento de saber lo que está pasando logra solucionarlo solucionarlo es notable esta película para asociar a los conceptos del factor animal y también lo que siempre nos dice el padre Manuel el que denomina domina el que conoce la causa el que sabe de qué se trata puede gestionar puede solucionar no es una película de terror no es de fantasía es una historia real el protagonista mediante el conocimiento adquirido trasciende a las personas que su mente crea con estas mismas técnicas podemos trascender a lo que nos dictan las marcas de fuego pero para poder hacerlo necesitamos saber que las marcas de fuego existen necesitamos aprender aprender continuamente aprendan continuamente tienen a mano maestros lo tienen al padre Manuel la tienen a la doctora Basile me despido entonces dejándoles un inmenso abrazo e instándolos a a usar mi experiencia a que mi experiencia les sirva para que se pregunten ¿cómo fue mi infancia? ¿cómo me criaron? ¿quién me crió? ¿cómo me marcó? entonces de esa manera van a poder quizás de a poco desentrañar y solucionar casos conductas de ustedes que hasta el momento les hayan parecido total y absolutamente imposibles de solucionar bueno unos mensajes de luz de mi querido amigo y compañero Eduardo Mercer Alcina así que es muy lindo realmente la doctora quería agregar alguna cosita sí porque Eduardo me dio pie primero bueno agradezco que él comparta cosas tan privadas de él en público porque esto ayuda a otra gente a aprender y a mejorar pero quería darle buenas noticias a Eduardo y a todas las personas que en algún momento vivimos algún momento difícil en la vida es real y es muy sano tener la actitud autorreflexiva de revisar bueno a ver por qué yo frente a determinada situación me deprimo fácilmente me angustio fácilmente o me enojo fácilmente a veces casi como sin ninguna razón y es cierto que puede tener que ver con heridas vividas en algún momento de nuestra vida que puede ser desde intraútero que puede ser desde que nacemos o puede ser en la adolescencia o en cualquier momento las heridas quedan más grabadas que las buenas noticias entonces si uno tuvo un momento de vida muy alegre pero de pronto hubo un momento de dolor eso puede quedar como una impronta ahora si estos momentos depresivos se repiten a lo largo de la vida sobre todo cuando es muy pequeño también va a estar esta tendencia lo positivo y la buena noticia es que el cerebro inclusive el óvulo prefrontal todo el cerebro es muy plástico tiene mucha capacidad de ser resiliente y de la depresión nos podemos curar entonces una persona que vivió situaciones de maltrato o situaciones traumáticas no necesariamente tiene por qué repetirlas a lo largo de su vida pero para esto hace falta un trabajo personal que tiene que ver con la responsabilidad de ser feliz o sea si yo quiero ser responsable de cambiar esta tendencia a estar deprimido por pequeñas cosas tengo que trabajar en mi interior para reconocerlas y modificarlas nosotros podemos modificar esas marcas de fuego que quedaron en algún momento repararlas sanarlas y transformarlas en un comportamiento más positivo o en una conducta o en una forma de pensar más positiva entonces podemos sanarnos y no quedar siempre replegados en la depresión la depresión tiene tratamiento y se cura y no solamente psicofarmacológico se puede curar también simplemente con calidad de vida me parece perfecto muchísimas gracias por la aclaración doctora y bueno yo siempre quería decirle que si alguien quiere saber algo más sobre el factor animal él tiene su libro Eduardo tiene su libro escrito que lleva su mismo nombre el factor animal entonces yo les invito a que entren www.elfactoranimal.com y ahí mismo van a encontrar no solamente muchas respuestas quizás algunas preguntas les han quedado sino también donde poder conseguirlo así que les invito nuevamente a entrar a www.elfactoranimal.com así que ahí van a encontrar todo lo referente a eso mismo la verdad que nos estamos quedando medio sin tiempo por eso quería dar unos anuncios gracias doctora por su por su realmente algo que quedó muy bien y muy bien especificado al final el tema de la preparación se cura claro que se cura la depresión que eso es fantástico mucha gente que tiene que estar atenta a eso eso es cierto bueno la clínica del alma por ejemplo para sacar los turnos son de lunes a viernes de 15 a 19 horas al 4753269 o por mensaje de whatsapp al 11 60209924 reitero los números al 47503269 o por mensaje de whatsapp al 11 60209924 o personalmente en la parroquia también el buen pastor que está en ese mismo horario de 15 a 19 está en sudamérica 2235 en santos lugares ¿no? si bueno ya nos hemos quedado nos hemos quedado sin tiempo ya nos hemos quedado sin tiempo entonces nos resta decir solamente que será si Dios quiere hasta el jueves que viene o Dios mediante como me gusta decirle a mi hasta el jueves que viene en otro programa que hemos dado en llamar Deja tu bella comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4